Una misión de amor, su padre le confió, anunciar su reino entre los hombres. Hasta el punto de morir, y después resucitado nos hizo vivir. Él es aquel del que dice, el Espíritu le ungió. Mi nombre es hermana Marta Ligia Tamayo. En este homenaje a nuestro padre fundador como catequista, quiero contarles que al principio de la comunidad, nuestro padre fundador insistía en que cada hija de la misericordia debía dar catequesis un día a la semana. Cuando salimos de la primera fundación, dijo, aquí también van a dar catequesis, y entonces nos dio el sitio donde podíamos hacer esa misión. Yo me llamo hermana Carmen Lucila Quintero. Quiero contarles que Monseñor Willis, además de ser un gran misionero, fue un catequista de tiempo completo. Él no perdía tiempo para catequizar. A nosotras, las hermanas, a mí me tocó con él desde el aspirantado hasta que profesé. Todo el tiempo él nos daba dos conferencias semanales. Esas conferencias eran para darnos a nosotras una formación espiritual y una formación humana. Y para ir impundiendo en nosotras ese espíritu de catequesis. Nos decía que teníamos que ser catequistas. Él no concebía una hija de la misericordia que no amara el catecismo, que no fuera por todas partes enseñando el catecismo. Nos decía que teníamos que ser catequistas de tiempo completo. Y así recuerdo yo a Monseñor Willis como una persona que se interesó por las misiones, por la catequesis, porque él decía que la catequesis era una misión y esa era nuestra misión. Bueno, también a mí me tocó, ¿eh? El nombre. Hermana Teresa Ramírez. A mí me tocó, pues, la… Con Monseñor Willis, pues, desde que llegué hasta que salí allá, pero siempre nos insistía en el catecismo. Cuando llegué a la comunidad, de una vez nos prepararon para la catequesis, nos llevaban a dar catequesis por allá, por el lado de las clarizas. Se reunían un poco de niños y nosotros le dábamos la catequesis. También en nuestras casas locales, yo creo que en todas partes, y no solamente a los niños. A mí también me gustó darle a los adultos. Yo, como a mí me gusta mucho y trabajé mucho en esa cuestión social. Se me olvidó ahora cómo es que se dice. Pero era algo social. Entonces, me gustaban los grupos. Y entonces también a las personas adultas, hombres y mujeres, les dábamos también la catequesis. Las hermanas que trabajaban en la escuela, los sábados o domingos también iban a dar catequesis. Catequesis, ellas iban a la parroquia. A mí me tocó en Barranquilla, en el Hogar Mariano. Entonces, las hermanas iban a dar catequesis a la parroquia. Y también a muchos lugares, porque Barranquilla, por allá había unos barrios de invasiones. Y nosotras íbamos para allá a dar la catequesis a los niños. Como acaba de decir la hermana Teresa, desde que llegamos nos infundieron muchísimo la catequesis. Yo era catequista antes de entrarme a la comunidad. Y llegué a la comunidad a continuar con la catequesis. La catequesis, la de los niños y los adultos, como dice la Tere, nos tocaba analizarla o realizarla o estudiarla los lunes. Y luego los sábados dábamos catequesis, como ella lo dijo, en el Alto de la Mina, en la Basílica, en la Cripta. Y donde las clarizas. Ya, la catequesis era para nosotros un reto. Solo basta que le sigas, él es la verdad. Solo basta que le sigas, él es la verdad. Solo basta que le sigas, él es la verdad. Solo basta que le sigas, él es la verdad. Ya, la catequesis. Solo basta que le sigas, él es la verdad.